¡Hola! Blue, así le puse yo Él se llama azul en inglés, blue Y bueno, es un cerdito, es un cerdito reborn Tiene sus extremidades así de vinilo Tiene las piernitas, las patitas ¡Miren eso! ¡Qué bonito! Y bueno, pues su cabecita El resto de su cuerpo sí es de tela Y bueno, me encanta vestirlo El motivo de este video es porque fui y le compré ropita Y bueno, ahora les voy a estar mostrando lo que le compré Porque me gusta mucho vestirlo a él Tengo mi bebé Alien que he visto también Tengo también mi muñeca, mi bebé Reborn Leilani Que también la he visto Próximamente haré un video con ella, por cierto También porque también le compré ropita Pero sí, en esta ocasión le tocó a Blue Así que bueno, pues vamos a ver qué ropita le compramos ¡Me encanta Blue! Creo que está tan bonito Yo sé que a mucha gente no les gusta, les digo No sé si les da como cosita o qué Pero a mí me parece precioso Y bueno, no le compré muchas piezas Así que vamos a empezar A él le queda la ropa de De Primi La ropa de bebé recién nacido no le queda A él tengo que comprar ropa de prematuro Que dice así O sea, ropa prematura Primi Que diga así es la ropa que le queda a él Porque ropa más grande no le queda A esta ropita también les quería aclarar Que no es como que gasto muchísimo en ropa para ellos Porque de hecho la ropa que compro normalmente la agarro en oferta Así que los precios que estaban viendo Seguramente me costaron la mitad O a lo mejor 75% de descuento Por ejemplo, algo que diga 2 dólares Puede ser que me haya costado 1 dólar Como puede ser que me haya costado 75 centavos Algo que diga 69 centavos Puede ser que me haya costado una peseta O a lo mejor los 69 centavos Que es todavía menos de 1 dólar Pero bueno, les voy a mostrar Y bueno, lo primero que le encontré fue este Que es el que les mostraba Que como les digo es de Primi Así de bebé prematuro Entonces este Un bebé prematuro es básicamente un bebé que nace antes de tiempo Antes de los 9 meses Por eso es que están tan pequeñitos Y bueno, pues este dice que me costó 69 centavos No sé si me costó eso o menos Pero vean, está bien bonito Es así de línea Si tiene, tiene que, dinosaurios Sí, pterodáctilo Trae un brontesaurus Triceratops Así Y este bueno es, dice aquí Wednesdays Entonces sí, es este Y normalmente a él le queda, les digo La parte de arriba Normalmente la parte de abajo Se la tengo que como meter así Entre el pantaloncito Porque luego a veces le queda muy grande Porque como verán Esta otra es una de estas mismas Pero vean, está básicamente esta cosa Está del tamaño de él Entonces obviamente que le queda bien grande Pero lo que hago es que se lo pongo Y esto lo doblo hacia dentro Y ya la uso como blusita Entonces ya le queda así Como por ejemplo esta Esta les digo, le queda enorme Le queda hasta acá Pero por eso se ve boludito Porque trae este La trae así metida por dentro Entonces bueno Es la manera que encontré Para hacer que le quede la ropita Compraré preemie y doblársela Y le encontré estos pantaloncitos Vean que precioso Y esos también son de preemie Están súper chiquitos Porque también batalló mucho Para encontrarle pantaloncitos a él Ya que está bien pequeñito A veces le compro y los doblo Pero bueno En esta ocasión sí encontré unos Y dije está padrísimo Y vean Trae un pingüino En la parte de atrás Están súper bonitos Entonces bueno Le encontré esos Le encontré esta otra Que también es de dinosaurios Con tema dinosaurio Supongo que a lo mejor Lo compré el mismo día La verdad no recuerdo O al menos esos dos podría ser Pero vean dice Roar Y trae los dinosaurios acá Y bueno Este igual es de preemie Y este también está marcado A 69 centavos Entonces bueno Pues le compré Les digo esos Está bien bonito Y este bueno Es en gris Entonces ahí está este Y También le encontré este Este dice Cutest All Stars Este es así como De fútbol Es así de deportes Este dice 99 centavos Pero creo que me costó 50 centavos Si no me equivoco este Menos del dólar Pero vean Este está bien bonito Este es en rojo Y bueno Dice Cutest All Stars O es así como De deportes Y siento que este Se le va a ver bien bonito Porque tengo como Mucha ropita Así como oscurita para él Y así como de color No lo he encontrado mucho Casi de ese tamaño Nunca lo encuentro Pero bueno En esa ocasión Encontré ese Y dije Ay que padre Entonces bueno Pues le compré ese Y le encontré este Vean de perritos Este está bien bonito Y ese sí se ve Más chiquito que esos No sé Es también de prematuro Pero este es de la marca Gerber Y siento como que Viene un poquito Más chiquito que esos Y bueno Les digo yo Lo que hago es que Les doblo esta parte Y pues ya Ya le queda mejor Pero sí Y este dice 1.99 La verdad No sé si me costó eso No Podría haber sido Costado menos Pero seguramente sí Pero miren Es de puros perritos Hay perritos Grandes perritos chiquitos So cute Entonces bueno Son esos Y le encontré Otro pantaloncito Y ese también Según eso Dos dólares No sé si me costó eso Y bueno Este también es de Primie Entonces bueno Pues le traje Este otro Para tenerle otro Pantaloncito Aunque este se ve Lo siento que está Como que más larguito No sé Ah sí Vean Está un poquito Más larguito Casi nada ¿O no? No es igual Pensé que estaba Enguerruñado Nada más Dije sí Es solo chiquito Pero no En realidad Estoy estirándolo Es igual Ok no Eso sí es igual Pero vean Este es en gris Y les digo Si le queda largo No pasa nada Simplemente se lo doblo De aquí Y ya Este es como Soluciono eso Entonces normalmente Por eso a veces Luego los ven Que cuando se los pongo Se los ven Que los tengan así Doblados Porque no los quiero cortar Para no dañarlos Entonces simplemente Se los doblo Digo Y no pasa nada Pero Espero que estos Sí le queden Porque vean Este por ejemplo Le queda Este Sí le queda Y pues espero Que estos también Pero bueno Es ese Y le encontré Unas gorritas Vean Estas eran de 2.98 De 3 dólares Pero venían 3 Entonces dije Bueno Por 3 dólares Sí está bien Pero no romperlos A veces cuando estiro Les tiro así Se rompen A veces no me gusta Pero bueno Ahora les digo Básicamente un dólar cada una No sé si me costaron eso Puede ser que me hayan costado A lo mejor un poquito menos Pero si no Pues por lo menos Un dólar cada una Lo cual está Pues decente No es tan caro Y este me gustó Porque vean Son como que los mismos Perritos O sea traigo un cafecito Acá también Pero son como que Del mismo diseño Parecido Entonces creo que Se le va a ver bien bonito Y voy a intentar No sé cómo se le vaya a ver Esta gorrita Vamos a ver Es que hay unas gorritas Que sí le quedan Y unas que le quedan Muy grandes Porque su cabeza Es muy pequeña Entonces la gorra Tiene que ser muy chiquita Para que la pueda quedar Esta pues es de recién nacido Vean así le queda De atrás se le ve bien grande Pero de frente Pues sí le queda Entonces les digo A veces este Si las gorritas A él sí le quedan Un poquito más Pero no pasa nada Se le detienen Con las orejitas Vean las orejitas Llegan hasta acá Entonces ya con eso Se las detengo Pero está bien bonito Está bien chistoso Entonces sí Con él sí tengo que agarrar Borras muy muy pequeñitas Porque luego Luego pues para que le puedan quedar Pero sí Esta más que nada La compré Porque sentí que le combinó Con esa Y luego venía esta roja Que siento que le va a combinar Con esta Entonces dije Ay está padre Vean ahí Tengo otro juego Que le va a combinar Y venía esta Que aunque esta Es de fútbol Y esta es de béisbol También combina Porque no Entonces dije Lo mejor se la pongo con esta A lo mejor no No sé Pero bueno Vienen tres Entonces este sí Venía les digo Esta, esta y esta So Creo que Creo que le fue bien a Blue Les digo Y fue lo único que le encontré a él Con él sí batalló muchísimo Para encontrar ropa A Legrana le encuentro Con más facilidad Porque es más grande Y a mi bebé Alien También le encuentro Con más facilidad Porque también es más grande Pero con Blue Siempre batalló Porque Blue Está tan pequeñito Que solo la ropa Les digo Que dice así prematuro Esta ropa que le queda Si no dice prematuro No le va a quedar Entonces Me es como un poco más difícil Encontrar la ropita de él Por eso es que pues Ven que nada más Te encontré eso De hecho creo que Toda esta ropita La encontré Este Este y este Creo que lo encontré En la misma ocasión Y este lo encontré En otra ocasión Este Les digo Aproveché Porque como los vi Dije no Sí lo voy a llevar varios Porque aprovechando Que encontré Porque les digo Casi ropa del tamaño De él Me es difícil encontrar Sobre todo En la tienda de segunda Obviamente Si voy a una tienda normal Pues sí va a haber el tamaño Pero en la tienda de segunda Así a veces Sí se me dificulta Y pues les digo Yo no No Yo realmente no les compro ropa nueva A mis muñecos Me gusta que se vean lindos Y todo Pero pues No No estoy como para Andarles comprando ropa nueva Sorry Blue Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Díganme saber Cuál fue su ropa favorita Del día Para Blue Y si quieren ver fotos De él Pueden seguirme En Instagram O en TikTok En TikTok Creo que nada más Tengo un video de él Pero próximamente Estaré subiendo más videos A lo mejor con esta ropita Y si no Pues en Instagram En Instagram Sí con seguridad Subiré fotitos Ya vestido Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito Adiós